La parte que quería más, en ese primer tiempo quería un poco más Esa es la parte que quería más Gracias por ver el video. Gracias. 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 El balón finalmente toca en el Hilton Hernández, por lo tanto va a ser el saque de esquina a favor del Albacete, que a mi parecer ha mejorado un poco respecto a la primera parte. Directamente al lado, los balones en corto, pues bueno, a mi me dejan que desear a eso, o puede ser algo que toca a la ropa, pero puede ser cualquier tipo, esos balones en corto, a veces pues, son un piso un poco más difíciles que ponerla directamente al área. Pero bueno, son unas jugadas que luego salen, ¿sabes?, y con un punto que los entrenadores trabajan bien, pero a uno le parece extremadamente extraño, y esto lo digo, ahora que la general lo ha metido en presidencia, por lo que lo pone yo. Ya, a mi me dejan que fue la última con la que había probado y no me metí. Ya, a mi me metí, a mi me metí. Ya, 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 a mi me metí. El alba y está con la pelota a Boyomo. Llegando el balón, el albacete, Boyomo. Boyomo, decide jugar con Jeteis. El ataque en la línea. El equipo manchea lo vemos como quiere configurar el ataque. Pase con el exterior de Kike Márquez. Pase con la pelota hacia atrás. Ahí no hay nada desde el árbitro. Ahí lo contó Makai para sacar ese balón. Pero la vuelta a la recuperada de la nación de Márquez está creando peligro. Es Pase y Código. La jugada que tiene el alba. Manu Sergi. ¡Bol! 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 Gracias. 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 Has dejado la grieta para... Yo creo que pasa. Me aburre. Me aburre. Yo fui como estos tres meses después del MIR y es en plazo. Creo que me subo más, me voy a correr por ahí. Sí, me aburre. El paso es que por lo menos se juega al pabllo, que es más divertido. Por lo menos hago algo de cargos. Eso sí. La principal es en modalidad. Ahora ya no voy a San Diego, porque está apetado. Ahora voy a, donde juega el padre, me cuesta 14 y estoy solo. Y tiene todo para más o menos. El gimnasio es del padre. El amigo sí. Y eso, San Diego son 23. Estoy solo. Y ya la cosa no sé. Sí, sí. No quería ir a mi. Sí, sí. Y ya la cosa no sé. Y ya la cosa no sé. Así que, no tengo ni mucho menudo. ¡Venga tú! ¡Vamos tú! Porque tanto que se ha llevado el jugador del albacete, que ha caído lentamente en el medio, ha sido a mi joven. Tiene un golpe muy fuerte, el que se llevaba ahí en ese encontronazo. Ahí lo veremos. Hay que desequilibrar y golpea. Se lleva la mano de la calota, pero finalmente aquí. Y puede continuar, que recordemos que tiene amarilla, igual que Joven Martínez en el albacete, no hay ninguna en el deportivo. Por entrar en esta ataca, ahora albacete, que se despencha en la pelotina. La pregunta es si le aguantará. Que queda del cuerpo. Que mira, vamos a ver, porque ojo, que le puede resultar efectiva ahora. que la pelotina en el deporte, finalmente cae el rinco, que en el tr курantino se termina el segundo. Pelotas para el deporte. Se ha callado el deporte ese balón. Apertura la parte de Chapan altocito, manda un balón en diagonal. Otras abiertas para Aquiles por Talalbacete. Aquí dice Márquez. Envenena, atrapa fácilmente el balón, el efecto que va a ser para... Conjunto blanco. Envenena, atrapa fácilmente el balón, 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 el balón. Envenena, atrapa fácilmente el balón, 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 el bal Gracias. 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 Gracias.